Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todos estemos muy bien. Esta vez voy a mostrar, a petición de un seguidor, voy a mostrar los acordes que uso para hacer cambalache, el tango cambalache. Es un arreglo que yo hago, pero como todos los demás, muy sencillo, muy sencillo, de tal suerte que la mayor parte de los que ya estén tocando un poco la guitarra, digamos, lo puedan seguir, aprender y ponerlo en práctica. Entonces, esto comienza, esto lo hago yo en la tonalidad de Do, digo, de Fa, quiero decir. No, 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 perdón. Estoy bastante disperso ahorita. Lo estoy haciendo en Do sostenido, pero con los acordes de Do. ¿Qué quiere decir eso? Que pongo la cejilla o capotrasto en el primer trasto, eso por mi tesitura. Pero ustedes lo pueden mover a su conveniencia, según les acomode, digamos, para el asunto de la voz. Entonces, yo lo comienzo así. Hago una pequeña introducción que es en este acorde de Mi menor, digo, de Re menor, perdón. ¿Saben por qué me equivoco luego? Porque estoy viendo la imagen en lugar de ver el diapasón. Entonces, por la falta de costumbre, pero bueno, voy a tratar de ya no voltear para allá. O sea, siempre me estoy queriendo asegurar de que salga la imagen. Y pues, ya estando ahí encuadrada, pues yo sé que va a salir, pero, pero, pues, se me va el rollo con eso, ¿verdad? En fin, esto lo hago comenzando en este acorde de Re menor. O sea, está muy sencillo. Re menor y luego a Do. O va a estar bien como preparación para entrar nuevamente a Re menor. Remata en el toro que estamos diciendo, que es acorde de Do. Y lo voy a repetir. Do. Sol. Y este, pues, es este, Sol séptima, ¿verdad? O. Que es Do séptima. Do séptima. Entonces, es en Do. Y dice, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Que se va a Sol séptima. O. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Aquí, pueden hacer este. Esto como para irse a Do séptima. Digo, a Sol séptima. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Está muy sencillo. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el quinientos seis y en el dos mil también. De Sol séptima, se viene, se regresa a Do. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue. No, perdón. Pero que el siglo XX es un despliegue. De maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Entonces, estamos hablando de que. Pero que el siglo XX es un despliegue. O sea, es Do. Do séptima. Y pasamos a Fa. Es un despliegue de maldad insolente. Y pasamos a Sol séptima. Ya no hay quien lo niegue. Y aquí, después de decir, ya no hay quien lo niegue. Ponemos Do séptima otra vez. Y nos vamos a Fa. Vivimos revolcados en un merengue. Aquí no es exactamente que me vengan. Vivimos revolcados en un merengue. Sino que es. Vivimos revolcados. Fa. Menor. Vivimos revolcados en un merengue. Y en el mismo lodo. O sea, La séptima. Re menor. Y en el mismo lodo. Todos manoseados. O sea, La séptima. Re menor. Sol séptima. Y Do. Vivimos revolcados en un merengue. Y en el mismo lodo. Todos manoseados. Ahí es. Sol séptima. Do. Sol séptima. Do. Do. Hasta ahí creo que debe de resultarles bastante sencilla. A lo mejor se complica un poquito tratando de memorizar, digamos, los cambios. Pero es cuestión de práctica. No es de ninguna otra cosa más que de práctica. No tiene prácticamente grado de dificultad. Solo que hay que practicar, ¿verdad? Entonces. Hoy resulta que es lo mismo. En la segunda estrofa. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho. Aquí. Ser derecho. Entonces ahí ponemos Do séptima. Que traidor. Fíjense. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio chorro, pretencioso estafador. O sea, Sol séptima, Do. Pretencioso estafador, todo es igual. Do séptima. Nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Así. Pueden originalmente poner Sol séptima. O lo pueden poner pisando la cuarta cuerda con el meñique. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio chorro, pretencioso estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura. Ahí ponen la preparación para Fa, que es Do séptima. Y otro afán en su ambición. Y luego menor, Fa menor. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Este es lo que se llama círculo de Do. Que es bastante sencillo. Y luego, una vez que termina eso, se puede volver a meter. Entonces, el intermedio es igual que la introducción. Y repetir exactamente igual que en la primera, que en toda la primera parte, igualito. Ya va a ser repetición de acordes en las estrofas. Aquí quisiera hacer, nada más, una observación. Pueden hacerlo. O lo pueden hacer, si se les facilita, más así. O así. Entonces, yo creo que se les debe de facilitar bastante. Pero en caso de que no fuera así, háganme un comentario por ahí. Y yo con mucho gusto, repito la parte que no se haya entendido. O que a lo mejor me fui muy rápido. Entonces, pues, pero con esto yo espero que sí deben de poder. Y si no, bueno, nada más me lo hacen saber. Y con mucho gusto lo repito. Bueno, creo que esto es todo por hoy. En lo que, a cómo hago cambalache. Cambalache. Estoy seguro de que lo van a poder sacar bien. Y al último, nada más rematan con sol. Así es como van a rematar. Y ya, aquí matan, matan luego, luego el sonido. Y eso ya le da el remate típico de tango. Muy bien, amigos. Pues espero que esto sea de utilidad para ustedes. Y por aquí nos vemos en una próxima, muy próxima ocasión. Hasta luego.